Bueno, muy bien, estamos en esta mañana con el profesor Andrés Virchon, que bueno, obviamente todos nos conocen, es el director de la Escuela de Música Municipal Francisco de Sico, quien muy amablemente hoy nos da un poquito de su tiempo y queremos que nos cuente, bueno, cómo está, y obviamente lo vemos ahí en la escuela, así que bueno, queremos saber por qué está allí. Hola, ¿qué tal, Elizabeth? ¿Cómo te va? Bueno, siempre estamos acá, digamos, la institución está abierta. Lo que no tenemos clases presenciales, hay clases virtuales, desde que pasó el municipio cambió de fase. Bueno, estoy aquí porque siempre hay que trabajar, digamos, siempre hay cosas para hacer, desde coordinar el trabajo con los profes, coordinar el trabajo desde el tema de la radio, coordinar, bueno, todo lo que implica una institución a pesar de que no está funcionando como más nos gustaría, pero bueno, funcionamos como se puede. Hacemos lo que podemos en esta situación tan especial para todo el mundo. Exactamente. Andrés, ¿cómo arrancó el año? Porque no arrancaron con la totalidad de los alumnos, ¿verdad? No. Y bueno, fue un año raro porque no pudimos dar cabida a toda la cantidad de gente que quería ingresar, hubiera sido un año buenísimo en ese sentido en cuanto a cantidad de alumnado, pero lo restringimos muchísimo porque, bueno, las posibilidades del espacio físico no dan, y además los grupos que antes eran tan numerosos, suponete en primer año había, en el 20 se habían inscrito unos 80 chicos, y ahora pudimos inscribir algo así como 25, una cosa así, además divididos en pequeños grupos, porque no podían estar los 25 en un salón. Además pensar que hay materias acá que, bueno, son más escritas para que se entienda, con un pizzerraja más con un pizarrón, un cuaderno, un lápiz, pero la mayoría no es así, sino que tenés que usar la voz, tenés que soplar, tenés que cantar, y eso implica un riesgo enorme. Así que, bueno, comenzamos el año, incluso intentamos darle prioridad a la banda mayor, en vez de ensayar todos juntos un día, lo dividimos en tres días, eso implica más espacio, ocupar más horas cátedra de los profes, ocupar más espacio físico, lo que se ocupaba en una hora, una hora y media se ocupaba en tres o en cuatro horas, entonces implicaba toda una organización diferente, y no lo pudimos sostener tampoco, porque realmente era un riesgo enorme tener 15 personas soplando, o cantando, además, así que duró muy poquito, un mes como mucho, o 20 días, y decidimos no hacerlo tampoco. Así que, bueno, un año, ya te digo, empezamos por tu pregunta, vos me preguntabas cómo arrancamos, arrancamos así, intentando hacer todo lo que podíamos, optimizar los espacios, el tiempo de cada profe y poniéndole toda la gana, pero bueno, es difícil en esta situación, ¿no? Es muy difícil. Absolutamente. ¿Y tuvieron casos de, digo, de aislamiento o de positivos de COVID o de contactos estrechos dentro de la institución? Sí, sí, tuvimos, tuvimos profes incluso, no solo alumnos, lo cual, como yo creo que todas las instituciones han tenido, es decir, este, por suerte, tuvimos cinco casos, cinco profes, o por COVID positivo o por aislamiento. No la pasaron todos de la misma manera, aunque es gente joven toda, en relación a mi edad, por supuesto, y, pero, este, hay quienes les costó y todavía tienen algunas secuelas en cuanto a, digamos, para, para, antes eran, salían a correr, salían a, este, no sé, andar en bicicleta, ahora les cuesta un poco más esa parte respiratoria que esperamos que la puedan recuperar. Este, y, bueno, todo eso es muy feo, muy triste, realmente. Por los profes, por los chicos que están esperando tener clases y no las pudieron tener, por ese problema, en fin, este, todos estamos esperando que todo esto pase. Absolutamente, absolutamente. Y aparte, como también decías, ¿no? Digo, el mismo riesgo que tenemos todos, no necesariamente hablamos de una institución, pero digo, todos estamos como sociedad en riesgo. Ahora, ¿cómo se está trabajando actualmente? Mirá, en este momento tenemos la experiencia del año pasado, por suerte, que, en poco tiempo, el año pasado, pudimos poner en funcionamiento toda la parte, digamos, nuestra tecnología y la de los chicos para poder, este, dar clases no presenciales. El año pasado nos quedamos, hubo algunos chicos que no alcanzaron a tener clases porque, a lo mejor, en algunos casos por falta de experiencia, en otros porque no podíamos, los chicos no tenían la tecnología necesaria. Bueno, este año es como que, de entrada, una vez que se cerró la institución en cuanto a las clases presenciales, al día siguiente ya estábamos dando clases online, digamos, ¿no? A través de Classroom, sí, de aplicaciones, puede ser Zoom o, qué sé, UAP, y intentamos abarcar el máximo posible de chicos. Por supuesto que no es lo mismo, nunca es lo mismo. No es lo mismo, ahí, es más difícil poder, este, explicar, enseñar, desde, desde lo, digamos, desde una parte, mostrar la teoría de cómo hay que hacerlo. Después, en la presencialidad vos tenés chicos que, un chico al lado del otro, podés, la comunicación, la sociabilización que ocurre acá, es decir, toda la cuestión, la conexión entre los chicos, todo ese motor que hace que los chicos tengan ganas de estar en un espacio donde se sienten bien. Bueno, eso no, hoy no, lamentablemente no, y eso hace más difícil esa conexión afectiva pone, de alguna manera, un freno al aprendizaje, me parece, ¿no? Absolutamente. Es muy importante esa conexión, sí, sí. Pero en todos los ámbitos, digo, ¿no? Debe funcionar de esa forma. Digo, esta virtualidad, si bien es muy buena, y podemos seguir aplicándola junto con la presencialidad, también, si no se aplica junto con la presencialidad, hay conocimientos tal vez que se pierdan, ¿no? Sí, sí, digamos, suerte que contamos con esta tecnología hoy en día, si no, esto sería, sería para nosotros, o de mi manera de ver, para mí sería terrible, ¿no? Desde la educación, ¿no? Un atraso terrible. Por lo menos hay una, hay un paliativo, un parche que te permite, bueno, ir pasando esta situación de una manera mejor a la que, si no hubiéramos tenido esta tecnología que la mayoría la tienen, digamos, que hoy desde un celular, en un teléfono podés tener una conversación, una imagen o una clase. Exacto, pero bueno, no quiere decir, siempre decimos, ¿no? Eso, que bueno, que por lo menos tenemos esto, que por lo menos tenemos la tecnología. Pero no quiere decir que el daño no sea grave, si hablamos de todos los ámbitos educativos. Absolutamente, totalmente. No, no, en eso estoy totalmente, creo, no sé quién puede decir lo contrario, es así, nunca es lo mismo. Ni para los chicos, en este caso, porque son niños los que vienen acá y jóvenes, ni para los que están dando las clases, ¿no? El tiempo que lleva estar frente a una compu, las horas dedicadas, las horas de aprender también, a manejar la tecnología, es muy desgastante también para todos, ¿no? Hay un trabajo mental muy importante en todo eso, y hay un desgaste muy importante de todos los docentes, no solamente en esta escuela, de esta institución, de todos lados. Sí, sí, hablamos de... Hay un proceso muy grande de todo, de todo. Exacto, exacto. Andrés, con respecto a esto que decías, que al principio tuvieron una especie de presencialidad, ¿verdad? ¿Cómo los viste a los chicos cuando los reencontraste, digo, a pesar de que haya sido un grupo reducido, etcétera? ¿Cómo los viste? ¿Viste algunos cambios, seguramente con muchas ganas de estar en la escuela, pero digo, muchos cambios por ahí que no sean tan favorables? No, lo que los vi a los chicos sí con mucho cuidado, es decir, se cuida mucho, creo que nos cuesta, nos cuesta no, a algunos adultos les cuesta más cuidarse, o no sé, cada uno sabe por qué, a veces me cuesta entender lo que es lo que pasa en la cabeza de cada uno, pero los chicos no, los chicos se cuidan, entran acá, entraban con todos los cuidados, alcohol, barbijo, se toman la temperatura solo, y felices de estar aquí como siempre, ¿no? Les faltaba el mate que siempre había para todos, la hierba para todos, los bizcochitos y facturas que siempre tenían para todos, el café, mate cocido, las guitarrías que hacían en el patio ya los adolescentes que se conocen de varios años de estar aquí, y bueno, todo eso faltó, yo creo que una vez que se levante, una vez que nuevamente exista la posibilidad de tener clases presenciales, y ya nos podemos liberar un poco de tantos cuidados, y yo creo que va a volver la felicidad para todos, eso vuelve rápido, sí, eso va a volver rápido, la felicidad, no sé si la posibilidad de que se levante esto va a volver rápido, pero sí, eso sí, porque además los chicos están esperando, todos estamos esperando, poder compartir con amigos de otra manera, aunque sin tantos cuidados, sin miedo, sin saber que un abrazo no contagia, digamos, no enferma, sino que sana, eso sería un poco lo que me parece a mí, que ya en algún momento va, seguramente va a ser, es cuestión de tiempo, pero bueno, se nos hace largo. ¿Habías sido vacunado y cómo estabas vos? O sea, ¿habías sido positivo de COVID? Sí, por suerte sí, me inscribí, digamos, antes de que aparezca la aplicación, ya me había notado, apenas surgió la nota, en un diario que lo leí, había que ingresar a una página web, me ingresé ahí con Patricia, con mi pareja, con mi mujer, y así que por suerte los dos tenemos las dos dosis, y bueno, nos seguimos cuidando ya muchísimo, pero bueno, nos toca, nos toca, con todos los cuidados, así que afortunadamente no, 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 si estuve COVID positivo no me enteré, porque sí, bueno, jamás, jamás. Así que desde ese lugar viene y nos seguimos cuidando, ¿no? Desde ya, todos, es lo que hace la mayoría de la gente, hay gente que menos, hay gente que no, y hay gente que nada, pero bueno, yo creo que la mayoría intenta cuidarse. Exacto. ¿Tienen alguna novedad con respecto a las clases presenciales? Digo, ¿necesitamos que fase 3? Y sí, cuando esto cambie de fase, no hay otra posibilidad, no depende de nosotros, si es por nosotros ya estaríamos abriendo acá, es lo que queríamos, y nos encantaría volver a tener el alumnado que teníamos antes, y estar todas las agrupaciones ensayando, y saliendo a la calle a tocar, y hacer lo que hacíamos siempre, eso es lo que nos gusta y para lo que estamos trabajando siempre. Pero bueno, no depende, lamentablemente no depende de nosotros, sino de qué decisión se tome, como todos saben, a nivel nacional o provincial y municipal, de acuerdo a las circunstancias y lo que determine médicos y demás, infectólogos, no depende, está muy lejos de nosotros tomar esa decisión. Exactamente. Bueno, Andrés, con respecto a justamente esto, que me decías que estás en la escuela, ¿qué cosas le hacen falta a la escuela tal vez, en cuanto a los recursos, cómo está trabajando la escuela? No, bien, bien, muy bien, en cuanto a recursos te digo que estamos muy bien, a lo que estábamos muchos años atrás, cada año me parece que estamos mejor, en cuanto a instrumental, en cuanto a equipo, tecnología, mirá, acabamos de, hace poco, en plena cierre, de cambiar casi toda la iluminación, preparar, vos sabés que la sala donde estoy ahora, se usa para pequeños conciertos, bueno, pequeños entran 90 personas sentadas aquí, y acabamos de cambiar la iluminación, de poner luces de colores, controladas por control remoto, se cambió toda la gran parte de la instalación eléctrica, se han puesto nuevos aire acondicionados en los salones, estamos trabajando bien, tenemos mucho apoyo a pesar de, digamos, de la no presencialidad de las familias, de los padres, bueno, y por supuesto siempre trabajamos con, es una institución municipal que tiene todo el apoyo, digamos, que debe tener, que tiene siempre desde el municipio, siempre lo hemos tenido, desde hace muchos años, así que, desde ese lugar estamos muy bien, digamos que, siempre estamos proyectando cosas nuevas, porque uno siempre quiere mejorar, y, estamos trabajando en un proyecto que ya no te lo puedo decir en este instante, pero es muy importante, digamos, que tiene, hace a esto, al crecimiento de la institución, pero seguramente en estos días ya lo vamos a comentar en alguna conferencia de presa, o algo así. Bueno, nos alegra muchísimo. Sí, no, estamos bien, bien, estamos muy bien, muy bien. Nos alegra muchísimo. Andrés, bueno, hablábamos también un poco de las actividades, y sabemos que hay radio, bueno, contamos un poco si están en funcionamiento, si están al aire. No, no, la radio funciona las 24 horas, no solo las 24 horas, sino con una programación, con un perfil que tiene que ver con una radio de una institución educativa, ¿no? Así que, y especialmente con una radio que depende de una escuela de música, así que con temas siempre están muy cuidados, con el perfil que se le da en cuanto a cultura, educación, a lo mejor con música que no es habitual escuchar, pero sí educa y permite a la gente que elija, la gente puede decir, esto no me gusta, pero bueno, me lo conoce, no porque, la idea de elegir, uno elige cuando conoce, cuando sabe, cuando tiene información, bueno, es un poco eso la idea, y además hay siete programas propios, programas hechos por los propios profes, siempre aclaro que sin adhonor en todo, ¿no? Es por garra que le ponemos ganas de hacer cosas, no es que por hacer un programa vas a ganar un peso más acá, no, los mismos profes se ofrecian, así hay programas, qué sé yo, que tienen que ver con, que han hecho Peco y Palmaceda y Gaby, Mi País, Tu País, que es excelente, Folclorio, un programa donde se promocionan los músicos de salto, como Encuentros con Músicos, o Jueves de Película, que hacen Oscar Quiñones y la web Girchon, bueno, o el que hago yo también, los promociono de parte, de ir a todos los días, música clásica, los unos de la noche, con explicaciones, no solamente pasar música, sino saber de qué se trata, cómo se arma una obra, y varios más que andan dando vuelta por ahí, que estamos armando, hay un programa que estamos preparando, de tango también, bueno, en fin, un perfil propio, funciona las 24 horas, también se fue mejorando toda la tecnología, lo que es imagen, lo que es, seguimos creciendo, mejoró muchísimo, y aprendiendo, sobre todo aprendiendo mucho, a manejar todo lo que es operar, lo que implica, bueno, vos ya sabés, siempre se aprende esto, y siempre la tecnología avanza, y uno va detrás de ella, así que, no, de ese lugar bien también, y nos quedaba, bueno, los chicos estaban aprendiendo a operar, también tenían clases de sonido, todo eso, ahora, eso se cortó ahora, no lo pudimos sostener, igual que las clases de luthiería, que teníamos presenciales, eso es muy importante, porque estamos, estamos formando futuros luthier, luthiera, explico a la gente, que es aquel que repara, o construye instrumentos musicales, y no hay, no hay en la Argentina, no hay en el mundo, digamos, hay muy poquitos, para que tengas una idea, hay una universidad, en toda la, una sola universidad en Latinoamérica, está en Tucumán, que se dedica a la luthiería, y escuelas, de luthiería, hay privadas, algunas, y hay solo, en Buenos Aires, hay solo tres escuelas de luthiería, municipales, entre las que está esta, y, pero escuelas, que además, detrás, tengo una escuela de música, no hay ninguna, esa sería la única en Salto, entonces, estoy formando, hay unos 15 o 20 chicos, que están tomando clases, que el día de mañana, perfectamente, puede ser su profesión, y perfectamente, Salto puede ser un lugar de referencia, en ese sentido, donde, la gente dice, bueno, ¿dónde repara un violín, una guitarra, un contrabajo, un cello? No tenés dónde, tenés que mandarlo solo a Buenos Aires, o a Rosario, a alguna persona, el único, dos o tres que hay, que te cobran fortuna, bueno, no, eso va a ser, en un tiempo, la proyección, y la idea que tenemos pensada, ya hemos mandado información a conservatorios, escuelas de música alrededor, para que, apenas se levante la presencialidad, empezar a trabajar en conjunto en esto, es decir, que su instrumental se repare aquí, de esa manera, se transforma en Salto, en un referente cultural, en ese sentido, y, por qué no, también turístico, porque el día de mañana, se puedan armar congresos, conferencias, muestras, de trabajos hechos por lutería, por lutería, de hecho, este año, sale la primera guitarra, fabricada en Salto, con los chicos, y se va a exponer, en forma virtual, el primer encuentro de lutería, que se hace a nivel nacional, en Salto, eso es en el mes de noviembre, va a ocurrir, esa guitarra está a medio construir, igual que un ukelele, también, hecho por los chicos, y el profe, Franco Sachetto, que es el profe de lutería. Bueno, impresionante, impresionante, vemos que, bueno, ganas, ideas, y bueno, y proyectos sobran, ¿no? Obviamente, bueno, el contexto nos está ayudando, pero bueno, con toda la ilusión de que esto pase, de que volvamos a la presencialidad. Sí, 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 totalmente, si tuviéramos presencialidad, tendríamos muchas más cosas para hacer, muchos más proyectos, pero bueno, hacemos todos los que se pueden, en esta situación, que son muchos, pero bueno, siempre queremos más, nos parecen poco. Total, total. Bueno, Andrés, muchísimas gracias, no quiero molestarte más, la verdad que ha sido muy amable, y esperemos que todos podamos volver a la presencialidad, en todas las instituciones educativas. Y ojalá. Bueno, gracias, gracias como siempre a ustedes, por, bueno, por ocuparse y este, de lo que, e informar, informar sobre todo lo que tiene que ver con educación, cultura, y lo que pasa en Saltos de allá, ¿no? Gracias.